¡Buenas! ¡Buenas! Hoy amanecimos Re contra re engripada Amanecimos Hola gente, estoy mal grabada, así que antes de arrancar el video Voy a hacer una transición así Para que me vean más decente Me voy a maquillar un toque porque soy un asco Perdón gente, estoy llena de pocos Me van a escuchar durante todo el video Sonármelo poco porque tengo un resfriado De la mente de mi hermana Tengo el coso de las cejas de Maybelline Miren el delineado que es clave de arriba Y mi rapado hermoso, precioso No lo luzco tanto porque Este pelo choto se me viene acá Pero con algún peinado, cuando me hagan una colita o algo Se me re luzco Hoy va a ser mi primera vez Bueno, en realidad mañana Porque hoy no es el día anterior Mañana va a ser mi primer viaje en avión Nunca en mi vida viajé en avión Tengo miedo Que se caiga Sí, no les voy a negar, te voy a cagar Pero bueno, nada, qué sé yo Yo como tengo miedo hago igual las cosas Entonces me chupo huevos O sea, tengo miedo sí, pero lo voy a hacer igual Aparte nada, todos vamos a viajar Y si me muero yo, nos morimos todos Todos también, así que Diablo, señorita Voy con Sofi, con un par de streamers también Con un par de colegas Así que no nos vamos solas, solas tampoco Yo quería empezar a grabar este video Porque quería mostrarles también todo lo que voy a llevar Gente, creo que es un avión privado Entonces por eso no se puede llevar valijas O algo así, tengo entendido Les dijeron que solamente un bolso de mano Para 4 o 5 días Yo cuando me voy de viaje Por poco no le pongo rueditas al ropero Imagínate Para mí es re importante llevar muchas cosas Yo soy tipo la típica persona que dice Uy, esto por si acaso Uy, pero si falta esto Entonces como que voy sumando Voy sumando un montón de cosas Y cuando me doy cuenta Me estoy llevando la pita de la casa Entonces me dijeron Un bolsito de mano Ahora les muestro el bolsito de mano El bolsito de mano No, sí, yo Es enorme este bolso Pero es chico O sea, así como lo ven En realidad Parece enorme Pero la verdad es que no Las valijas son mucho más grandes Son como el triple De este bolso Así que, ya fue Si me cobran exceso O lo que sea Lo pago y ya está No creo que me van a dejar la valija O sea, si dejo la valija Me quedo yo también Porque o sea Qué mierda me voy a poner Si no Son 3, 4 días Pero son 3, 4 días O sea, no es nada Pero sí Aparte imagínate que no sé Vas a un lugar Te mojas O se te ensucia la ropa Te tenés que cambiar Te cagaste encima Puede pasar Necesitás cambiarte, ¿entendés? Tenés que tener ropa por las dudas Los llevo un montón Llevo como 5 pantalones 5 shorts 5 remeras Todos 5, 5, 5 No podés tener una muda por día ¿Entendés? Me llevo un par de zapatillas Unos zapatos que los voy a llevar puestos Porque son muy enormes Y muy pesados Y los metí acá Tipo, capaz que no me entraba todo Como yo quería Iba a tener que dejar afuera muchas cosas Nada Los zapatos los llevo puestos Las zapatillas Me llevo unas Nike Chiquititas Que son re cómodas Encima Las tengo acá Y ya hice todo Este bolso está lleno Literal Tipo, en los bolsillos puse las tangas Y toda la ropa interior Adentro puse toda la ropa Abrigo También me llevo 3 abrigos Yo de frío no me voy a cagar Así que Y me compré esta mochila También Está Está hermosa, gente Miren lo que es esta mochila Re linda Y ya probé Porque quiero llevar la planchita Y el secador Quería probar si me entraba Y entra todo perfecto Aparte los maquillajes También tengo que guardar Miren lo que es este coso Para llevar de maquillajes Esto lo tengo que llevar Sino así Aparte ahí también tengo Tengo cepillo de dientes Tengo un montón de cosas Tipo así Toallitas Cosas necesarias Como para higiene también Creo que yo Ahí también Peine, jabón No solo maquillajes Entonces es indispensable Ese bolsillo Y bueno Voy a guardar el cargador Todo, toda la bola Toda la cosa Chico Toda la cosa Mi niño Para poder ir de viaje Miren Como es esto Así que bueno Con respecto a mi ojo Para la gente que me sigue en Instagram Yo subí tipo Histórias que tenía el ojo rojo mal Medio como que Se solucionó el problema Miren Acá se tenía todo como Un derrame Todo rojo mal Y estuve poniendo gotitas Y usando los lentes Para descansar la vista Y me alivió un montón El problema fue porque No estaba usando mis lentes de vista Y nada Estaba forzando mucho la vista Y tenía la vista cansadísima Así que nada Después del tema re frío Voy a poco Voy mejorando Tengo tos todavía Y muchos mocos Ahora sí tengo muchos mocos Los primeros días no tenía mocos Tenía tos seca Que creo que la tos seca Es lo más molesto que hay Prefiero mil veces Tener muchos mocos Y estar sonando más cada rato Que tener tos seca Porque te cansa el pecho O sea, literal Que ya me dolía el pecho De tanto toser La garganta La cabeza También de tanto toser Así que el re frío Estoy joya Espero que ya para mañana Este Cero kilómetros Hoy a la noche Tenemos La despedida Obviamente Porque hoy vamos a despedirnos De Argentina De una buena forma ¿No? Como corresponde Como todo argentino De una buena clandestina No No Mentira Mentira Boliche todo apto Protocolo Burbuja Canceamiento social Barbijo Vamos a ir A achacar un boliche Que aparte me invitaron Es un boliche por Capital Hay un evento Que sponsorea Malibú Así que nada Va a estar muy piola El evento Y vamos a ir con las chicas Con todas mis amigas Somos una banda encima Creo que va Sofi Valen La hermana de Valen Amigos de la hermana de Valen Va Flay Va Yara Va quizás Yagi No sé si está con Sofi Pero bueno Somos una banda Y la vamos a pasar re piola O sea, una banda Como muchos Eremos 10 11 personas Ahora yo Agarro mis cosas Voy a terminar de preparar todo Lo más importante Que es toda la ropa Ya está preparado Entonces nada El bolso ya está Tengo que guardar detalles Como no sé Cargadores Boludeces así Tipo peines Esas cosas Las guardo Me cambio Me arreglo un poco Tal vez voy a salir así Demacrada Y después me voy para El Olimpo Para el departamento De las chicas Me voy a ir Más tarde Eso también lo voy a mostrar Tipo cuando estoy yendo Les muestro Lo voy a ir vloggeando Todo Cuando llego Nada Tenemos que hacer un par de cosas Con las chicas Nos preparamos Nos vamos de joda Y después Nos vamos al aeropuerto Que nos vamos Mañana a las 8 de la mañana Obviamente cuando estoy arriba Del avión voy a grabar Y encima Nos vamos a ir con todos Tipo con Con Cocker y con Sofi Que son los que más me llevo bien Nos vamos a quedar de risa Y la vamos a pasar épico Porque qué mejor Que irte con tu amigo de viaje O sea Es un golazo Y encima tipo Vamos por trabajo Pero también vamos a aprovechar Como para Que sé yo Conocer Porque tenemos creo que Un día o dos Dos días libres Sin laburo Y vamos a aprovechar Para conocer Los voy a vloggear Todo Así que nada Estoy muy contenta Estoy ansiosa Y quiero que ya pase todo Pero bueno Tranquila Porque bueno Estoy muy resfriada Y estoy haciendo reposado En mi casa Lo más que pueda Para estar tranquila La noche Igual yo estoy joya La última me empastillo Ahí con Tafirol A pleno Encima lo que va del año Me habré resfriado Como 40 veces ya Me hisoparon como 70 Y una sola día Un positivo O sea A principio del año Que me agarró COVID Pero este año Literal no fue mi año De salud La verdad que de salud Estuve patrín Les voy actualizando Bastante Bueno gente Ya me estoy por ir Uff Amigo No hay chance No usen El maquillaje Que me hice Estoy repachero Boludo Ya me estoy por ir Ya me pedí el lugar Para ir al departamento El bolsito de mano Boludo Acá tenemos el bolsito de mano Y miren esto La mochi Que me había comprado Le puse todas las cosas Y encima me combina Con el outfit Que manejo Tengo un suéter Esto porque estoy resfriada Abajo tengo una remera Que es así Y atrás Tipo No se ve Pero bueno Esa con la espalda Descubierta La calza Y tengo los zapatos puestos Porque estos zapatos Pesan una banda Y son enormes Entonces digo Bueno los llevo puestos Y guardo las zapatillas En el bolso Y ya cuando llego Mañana a Paraguay Me pongo las zapas Obvio Después acá Acá tengo ropa Para salir hoy Uy bueno Ahora la gente Ahora los veo En el Uber Y nos vamos Para allí Para la joda Perri Después de la joda De la expedida Nos vamos Paraguay Bueno gente Parezco un esquimal Miren como voy Los zapatitos Pero bueno Nada Estoy bien abrigada Porque posta Que estoy resfriada Y no quiero Seguir enfermando Bueno gente Ya nos estamos yendo Play Saluda para el blog Nos vamos de joda Perri Saffi ¿Pero qué haces boludo? ¿Qué está que agarrando para nosotros?